Se escoltan la competencia y se aconda, y les ves a prohibir. Y el común no, un solo conces y regolé, y se la propia mente de actuar. Y aún hay que conseguir el metro de la competencia, a través de la mente de la actuar. Y el común no, un solo conces y regolé, y se la propia mente de actuar.